Clamaron los justos y el Señor los oyó, los libró de todas sus angustias. Salmo 34, 17. En todo tiempo orando. Un buen día para todos nuestros oyentes dondequiera que se encuentren. Yo quiero invitarlos hoy para que continuemos clamando, rogando al Dios de los cielos. Que perdone, que sane, que limpie, que restaure y que escuche nuestro clamor que hacemos de día y de noche. Y nos libre de todas las angustias. Te invito ahí donde estás para que oremos juntos y vamos a interceder y a clamar. Y Señor en esta hora oramos, clamamos delante de ti. Tú eres el Señor de nuestras vidas. En ti está puesta nuestra confianza. Tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Hoy clamamos Señor porque necesitamos ver tu respuesta Señor. A ti corremos Padre. Escúchanos. Escucha nuestra oración este día y responde a nuestro clamor. Inclina tu oído a tus siervos dondequiera que se encuentren en cualquier lugar de la tierra. Y trae la respuesta a cada uno de los que estamos esperando tus respuestas. En el nombre de Jesucristo declaramos que estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo. Quebrantamos todo principado y toda potestad de las tinieblas. Todo lo que se quiera levantar y que se ha levantado en contra de nuestras vidas. En contra de mi esposo, de mi vida, de la iglesia, de las familias que nos escuchan este día. De tu pueblo Señor. Señor, declaramos tu cobertura y tu protección. Clamamos al Dios Todopoderoso y nuestras oraciones llegan delante de ti Señor. Hoy invocamos tu nombre sobre todo nombre para que tú traigas respuestas a cada corazón. Para que tu presencia soberana cubra, rodee esta mañana cada vida Señor. Cada persona que tiene una necesidad, todos los que están clamando por tu favor y por tu misericordia. Hoy Señor nos humillamos delante de ti y te pedimos Dios Todopoderoso que rompas toda angustia. Que nos libres de toda angustia, de todo lo que no es tuyo Señor. Y traigas consolación, traigas protección, traigas sanidad Señor. Hoy oramos quebrantando toda enfermedad, todo poder de muerte. En la vida de cada uno de los que nos escuchan, en la vida del Pastor Alberto, en la vida de todas las personas que están enfermas. Ahora mismo quebrantamos todo poder de muerte y declaramos vida por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora mismo fluya, que fluya la presencia del río, de la presencia sanadora tuya Señor sobre cada corazón. Bendecimos las naciones de la tierra, declaramos paz y unidad por la sangre del Cordero de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz lunes. Les amamos.